En la mano derecha, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde usted esté, voy a pasar rápidamente a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del verso 15 al verso 18, se lo voy a leer así, en nombre del Padre, el Espíritu Santo dice, Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, Bendito sea el nombre del Señor, la palabra del Señor es bendita, porque fue dada por él, y por nuestros señores, bendita la santa palabra. Mis hermanos, he pasado por aquí, no solamente a leerle, este pasaje, este versículo de la Biblia, usted lo puede buscar en la casa, para los que hablan inglés, está en el libro de Revelation, Revelation, chapter 13, verse 15 to 18, I repeat again, I read this morning in the Holy Scriptures, chapter 13, verse 15 to verse 18. Entonces, he leído, usted lo conoce en la Reina Valera como las dos bestias, pero cuando leemos del versículo 15 al 18, está hablando del número, dice que es la marca, escucha lo que dice en el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia, o el número de la bestia. Entonces, vemos que, que este sistema que viene, va a tener, va a estar clasificado de, de que va a tener marca, va a tener, o nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ningún ciudadano de la tierra, va a poder comprar, ni vender, si no va a tener el número, la marca, o el nombre de la bestia. Y, podemos remontarnos a los tiempos antiguos, cuando el apóstol Juan, fue el que escribió el libro de Apocalipsis, que fue una revelación. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, va a encontrar que fue una visión, una, fue una revelación, que el Señor lo tomó del Espíritu al apóstol Juan, y le dio este libro, no solamente para él, ¿verdad? Para que él tuviera esas hermosas experiencias, para que él le contara a los demás, no, no solamente fue para eso, sino que, para el que no, para todo lo que está a punto de suceder, mis hermanos. Quiero decirle que yo me he sentido inquieta hace varios, vengo un tiempo así, queriendo hablar de este tema, mis hermanos. Pero le he pedido al Señor que me dé la sabiduría, que me dé la inteligencia para poder hablar, ya que amigos, hermanos, familias, audiencia, que está en redes sociales, que va a ver este video, pues estos videos quedan en las redes sociales. Y una vez que queda aquí en las redes, pues prácticamente es como que uno pierde los, ¿cómo le quiero decir? En el momento que usted o yo grabamos, pues eso queda allí, y es como usted lo regaló, pues usted lo dio. Prácticamente ya eso, ya usted ya no cuenta con eso, porque ya usted lo dio. Entonces, mis hermanos, quiero decirle, mis hermanos, que yo encontré algo y vengo aquí a compartirlo con usted, porque yo sé que hay personas que viven como que no pasará nada, o ven las cosas, pero no las entienden, otros quieren entenderlas, pero la Biblia nos habla de lo que se viene, de cosas que ya están sucediendo, mis hermanos, dentro del marco profético de la Biblia, porque la Biblia, pues, es el que tiene, ¿verdad?, la profecía completa. Y yo le voy a mostrar algo aquí. Usted está viendo esto, ¿verdad? Usted ve esto. Dice, First Quarter, 1980. First Quarter quiere decir el primer semestre del año, eso quiere decir, porque está en inglés. Entonces, parece una simple imagen, ¿verdad?, parece algo sencillo, parece algo que usted puede ver en una tira cómica, puede ver en una revista, puede ver en un anuncio, pero yo le voy a decir que a todos nosotros, por medio de redes sociales, por medio de la televisión, la televisión, la televisión ha sido muy usada para educar la sociedad, para educar las familias, mis hermanos, cuando son los padres que tienen que educar a los hijos de casa, desde allí, enseñarles a sus hijos los valores morales, valores éticos, cristianos, espirituales. Entonces, aquí dice, First Quarter, 1980. Miren desde cuándo, miren desde cuándo es esto. Imagínense, desde los 1980, tal parece que el sistema monetario, el sistema monetario, el sistema financiero, ha venido, se ha venido trabajando. Entonces, dice acá, dice que la revista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el primer trimestre del año 1980, dice que se encuentra en las páginas 42 y 43 de esta revista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dice, muestra una caricatura que presenta el cambio de la dirección de defensa del antiguo en la persona de un corredor que entrega la antorcha de la dirección a uno nuevo. El nuevo corredor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos lleva el código mundial, miren, miren, el código mundial, si usted ve, 666. Voy a apartar un poquito la Biblia y le voy a acercar la imagen para que se pueda ver bien. Vea esto. Este es el corredor que lleva la delantera, que lleva la antorcha, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, él es el número 451, pero él corriendo es el que va ganando, lleva la antorcha en la mano. Entonces, él le pasa esa antorcha, él deja de correr y le pasa esa antorcha a un corredor que está más adelante que él. Y el corredor que está más adelante que él tiene este número, el 666. Yo he escuchado a algunas personas muy estudiados, muy estudiosos en la palabra del Señor. Y yo escuché a uno de ellos que dice que hubo un error, ¿verdad? Al escribir el número 666, dice que no es 666, sino que es 616. Como sea, mis hermanos, como sea que haya sido escrito, sea que al pasar la verdad, la traducción, Reina Valera, la dejaron 666, o sea 616, o sea 616, como he escuchado yo de algunas personas, ¿verdad? Que son libristas, que son los que se encargan de trasladar, ¿verdad? La palabra del Señor al español, sea que sea 666, o sea 616, como sea, hermanos. Pero que hay un número de marca de la bestia, sí lo hay. Hay una historia atrás de todo eso. Hay un contexto, un trasfondo atrás de todo eso. Pues se dice, ¿verdad? Que el nombre de la bestia que quería decir Juan, el apóstol Juan, cuando escribió el libro de revelación en aquel tiempo, pertenecía al nombre de Nerón. Y, bueno, usted puede hacer todas esas indagaciones, puede hacer todas esas investigaciones, pero que esto va a suceder, va a suceder, y es algo que se ha venido cocinando, porque cuando usted cocina, ¿verdad? La sopa no está así de repente, la comida no está así de repente, sino que hay un proceso, ¿verdad? Hay un procedimiento para que usted cocine algo, para que usted tenga un buen arroz, una buena carne, un buen bistec. Usted tiene que tener las propiedades, tiene que tener los condimentos, tiene que tener la carne, luego lo sazona y todo esto, ¿verdad? Le da su tiempo de cocción y todo. Entonces, pues, la marca de la bestia o el nombre de la bestia, porque son, así dice el verso 7, que el que no tenga la marca o el nombre o el número de su nombre, no va a poder comprar. Entonces, la Biblia lo está diciendo bien claro. Y dice, lo voy a seguir leyendo. Dice, Este indica claramente que la defensa de los Estados Unidos está bajo la influencia del orden. Aquí le pusieron orden global, ¿verdad? Este, pues ahora ya no se menciona esa palabra de orden global. Porque la palabra que ahora se menciona, pues, porque esta información que yo estoy usando aquí es una información muy vieja, muy antigua. Entonces, digamos que el nuevo término que ahora se usa ya no es un orden global, sino que el término que ahora se usa es, el término que hoy se usa es el nuevo orden mundial, le llaman. Bueno, y otros que están más actualizados, más modernos, dicen, la agenda 2030. Pero, ¿de dónde viene todo eso? ¿Será que se cocinó así de la nada, que desde el 2019 para acá salió todo eso, señores? No, señores. Eso no ha salido, eso no salió así, de la noche a la mañana. Usted se va a cocinar un buen bistec, una buena carne, así por así, rápido. Instantáneo. Así como agarraron una varita mágica y apareció todo. No, ¿verdad? Porque con los seres humanos, con nosotros, todo funciona paso a paso. Entonces, aquí le llamaron el nuevo orden global. Porque déjenme decirles que yo recuerdo cuando a mí me dieron clase de globalización, privatización e inflación. Allá por 1994, en 1990, por ahí así, cuando uno pasaba a la escuela, le hablaban que venía todo eso, que venía la privatización, venía la inflación, venía la globalización. Yo sé que dentro de la iglesia no se hablan estas cosas ni se hablan estos términos, pues porque nos dirigimos por la Biblia. Pero la Biblia va con los tiempos. Porque fíjense que yo no traía esto a mente, pero hay una palabra que está en Hechos, que se me acaba de decir ahorita que estoy hablando aquí con ustedes. Entonces, en Hechos, en el libro de Hechos, dice que los apóstoles, ¿verdad? Permítame, voy a ver si lo hayo. Dice, Hechos 1, 6, dice, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿señor restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿quién es el que conoce las sazones? Dios. Y Dios es el que revela a sus pequeñitos. Porque dijo Jesucristo en los evangelios, Gracias, Padre, que escondiste estos misterios, escondiste estas cosas, de los grandes y de los sabios, para dárselo a los pequeños. ¿Quiere usted ser un pequeño? ¿Quiere ser usted una pequeña? ¿O quiere ser un grande, un sabio de este tiempo? Pues dijo Jesús que un grande o un sabio, de estos tiempos, de estos siglos, pues, no tiene la sabiduría ni entiende los misterios de Dios. No los comprende, no los entiende, no los disierne. Pero dice la palabra del Señor que Jesús pidió al Padre para que sus pequeñitos comprendan las cosas que han estado escondidas. Eso es revelación también. Entonces, cuando el Espíritu Santo le da a conocer a alguien, a uno de sus pequeños, a una de sus pequeñas, le hace comprender y entender. Entonces, yo sé que en la iglesia no nos hablan de esto de la globalización, la inflación, no se habla de eso. Pero fuera de la iglesia, en los sistemas allá afuera, sí se habla y se escucha todo eso. Entonces, dice acá que en 1980 se hablaba de un orden global. O sea, ahora ya no se habla de un orden global, que simboliza lo mismo, ¿verdad? La palabra que hoy manejan, el término que hoy manejan es la más fácil, Agenda 2030. El nuevo orden mundial. Pero, ¿será que el nuevo orden mundial, así desde el 2019 para acá, fue que despertó? No. Eso viene cocinándose. Eso viene creciendo como una plantita, ¿verdad? Hace muchos años atrás. Tiene su historia todo eso. Entonces, dice, el cual un día finalmente dará lugar a la consumación del sistema de gobierno mundial. O sea, que el orden global le pasó la antorcha en 1980 a una consumación, a un sistema de consumación que da lugar al sistema de gobierno mundial. O cuya mundial, ¿por qué se le llama gobierno mundial? ¿Por qué se le llama? Esa es la gran pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Por qué se le llama gobierno mundial? Primeramente, Dios, este video no pueda ser bloqueado. Se llama sistema de gobierno mundial porque cuya política económica y religión, ¿escuchó? Religión, religión, quiere decir que va a envolver todo lo que es religión. ¿Y cuántas religiones hay a través del mundo? Y unas a otras se acusan de sectas. Unas a otras se acusan de denominación. Unas a otra religión se acusa que tú no eres la verdadera, tú no eres la verdadera, que tú no eres la verdadera, tú no eres la verdadera religión. Pero dice acá que ese gobierno mundial va a tener el poder político, económico y religioso. Será caracterizada por un código, un número, un código, un número, 666. ¿Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo? Mis hermanos, ¿quiere usted quedarse, hermano, a sufrir la gran tribulación? Porque dice que nadie va a poder comprar ahorita, usted dice, esto es mío, ahorita usted dice, esta casa es mía, ahorita usted dice, este carro es mío, ahorita usted dice, tengo tanto en el banco. Ahorita usted dice, pero cuando el nuevo orden mundial tenga todo el poder, no solo económico, financiero, sino religioso, ay, 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 ya por estas redes no se va a poder hablar de la Biblia. Ya, ya por estas redes no se va a poder cantar para el Señor, ya por estas redes usted no va a proclamar al Cristo de la Gloria, no se va a poder, porque ese nuevo orden mundial va a gobernar y los ciudadanos del mundo van a tener que obedecer, porque ese nuevo orden mundial los tendrá a todos por iguales, por ciudadanos de la tierra, ¿me comprendió? O sea que para el nuevo orden mundial no va a existir fronteras, no va a existir fronteras, ya no se va a ver ese problema que tiene Estados Unidos o México, allá es la frontera, el nuevo orden mundial va a acabar con eso. Dice, dice, dice que va a tener poder político, económico, religioso. Lo escribieron allá en el primer semestre de 1980. Padre Santísimo de la Gloria, mire desde cuándo. Le leo una vez más. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese alguna marca en la mano derecha o en la frente. Será mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 17. O sea que desde 1980 para acá, empezaron a salir los códigos de barra, la tecnología empezó a avanzar, salieron las tarjetas de crédito, de débito y todo. Se botaron esas máquinas viejas que habían para cobrar y aparecieron computadoras, escáneres y todo. Todo se ha modernizado, todo está tan moderno. Y ya hay chips, ya hay chips. Mucha gente que es multimillonaria, que son millonarios, portan un chip dentro de su cuerpo en caso de que los secuestren. Los van a encontrar rápido. También hay mascotas, hay mascotas que ya llevan a sus dueños, les implantan a las mascotas un chip para que en caso de que se pierdan, poder encontrar a su mascota. Entonces ya existe el implante de chip, sea en la mano. Pero dice la Biblia que esta marca o número de la bestia dice que va a estar en la mano derecha o en la frente, dice que estará implantado. Pues con todo lo tecnológico que hoy día se ve, pues mis hermanos, pues mis queridos hermanos, amigos, yo no quiero espantarle, yo no quiero asustarlo. Pero con todo lo que se ve, mis hermanos, con todo lo que se está viendo en cuanto a la tecnología, mis hermanos, pues ya no nos vamos a asombrar si de repente nos dicen que ha aparecido un sistema nuevo para implantarnos un chip. Sean la mano, o sea en la cabeza, hay personas que trabajan pues con los ejércitos, no solo de Estados Unidos, que son personas muy importantes en lo militar. Y algunos de ellos, pues han aportado un chip dentro de su cuerpo. Pues porque con el chip se sabe, por ejemplo, si secuestran a esa persona o se pierde esa persona, por medio del chip se sabe dónde está esa persona. Entonces, con tanto avance y tecnología que hoy existe, nosotros, a mí, no me admiraría que el día de mañana nos digan a través de la noticia, a través de la televisión, nos digan que es necesario la instalación de un chip en el cuerpo. Entonces, mis hermanos, ahí se estuviera cumpliendo aquí la palabra del Señor, porque el sistema financiero va a llegar un momento en que las monedas de los países, las monedas de El Salvador, de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Europa, de donde sea, la moneda ya no va a valer nada, no va a valer. Entonces, para eso, ya va a estar creado un nuevo sistema, va a estar creado un sistema, donde las personas, pues, con ese sistema, va a poder comprar, va a poder vender. Pero para eso, la economía de los países tiene que ser más fragmentada y más golpeada de lo que está haciendo. Porque de por sí ya la economía está recibiendo golpes y golpes y golpes económicos. Entonces, mis hermanos, hay que ser sabios. Sabios, hermanos, es que cuando yo era jovencita y el Señor me hablaba a través de algún hermano que tuviera don profético, que tuviera don de profecía, siempre el Señor me decía una palabra, y todavía a veces me la dice. El Señor hablaba por medio, pues, de, escogía a una persona, fuera un varón o fuera una hembra, pero que fuera un hijo de él, una hija de él, ¿verdad? O sea, alguien que se guardara para el Señor. Siempre el Señor traía una palabra a mi vida, y era esta. Sabia te quiero. Quiero que seas sabia. Sabia te quiero, me decía el Señor. Entonces, mis hermanos, seamos sabios y seamos entendidos. Seamos entendidos. Porque dice en el libro de Daniel, mire que yo no traía nada anotado, nada anotado, pero en el libro de Daniel dice, el libro de Daniel 12 dice, el libro de Daniel 12, 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero hay una palabra donde dice que los entendidos, aquí dice, Daniel 12, 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, perdón, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Disculpe. Dice que los entendidos comprenderán, mis hermanos. Estamos a punto de ver cosas en esta tierra, mis hermanos, no solamente catastróficas, porque nos hablan, ¿verdad?, de mucha catástrofe. Perdón, hay personas, ¿verdad?, que tienen sueños, yo también he tenido sueños, con catástrofe, antes que fuera el terremoto en Turquía, yo les conté un sueño a ustedes, que lo tuve tres meses, aproximadamente, sante, donde yo veía una catástrofe, como no había habido antes, yo se los conté a ustedes, y yo les dije a ustedes que yo no sabía dónde podía ocurrir eso, pero que Dios nos guardara, porque a veces ya me han escrito, y me han dicho, ¿tú quieres que tus sueños se cumplan para que te digan que es profeta?, me han dicho. Así me han dicho, hermanos, cuando yo vengo a contar aquí un sueño, mis hermanos, yo no lo hago por estar agarrando fama, porque si yo quisiera fama, me voy al post, al post allá, de las noticias, y le regalo mi sueño, allá, al periódico, hermanos, si yo quisiera ser famosa, pero yo vengo aquí a las redes sociales, mis hermanos, mis amigos, yo vengo aquí a contarlo, a compartirlo, porque yo sé que aquí muchos, en las redes sociales, así como hay gente que no es temerosa para nada de Dios, hay gente que sí es temerosa de Dios, hay gente que sí, aunque no sea adoradora de Dios, pero tienen un poco de temor de Dios en su corazón, y también hay gente que es muy entendedora, y que comprende, y tiene discernimiento de Dios, como hay gente que no tiene nada de discernimiento, y que de todos hace una confusión, entonces, mis hermanos, así como nos hablan que va a haber catástrofe, mis hermanos, pues la Biblia nos revela a nosotros que esta tierra no solamente va a tener catástrofe y catástrofe y tsunamis, porque pues Mateo 24, nuestro Señor Yeshua, de Nazaret, fue el que mejor nos profetizó a todos nosotros todo lo que iba a suceder, mis hermanos, Él nos profetizó a nosotros, entonces, mis hermanos, no solamente esta tierra va a sufrir catástrofe, tsunamis, que por canes haciendo erupción, sino también esta tierra va a sufrir un quebrantamiento financiero, y ahí es donde le duele al hombre, la mujer, el hombre, la mujer, no llora tanto cuando se le fue el marido, se le fue la mujer, no, porque se hallan otros rapiditos, hay pastores, cuántos pastores hoy en día hemos visto, ah, que muriéndose su esposa, a los hijitas ya rapidito tienen otra, y hasta lo han dicho que estando viva su esposa, ah, ya conocieron la otra mujer, mis hermanos, así estamos hoy en día, qué terrible, hermanos, y aquí me estoy arriesgando que me vengan a decir, usted es una criticona, chismosa, pero la verdad es verdad, o le va a llamar verdad a la mentira, pero como estamos en el tiempo, como dice Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo y a lo dulce lo ponen por lo dulce, dice el Señor en Isaías, hay de los que ponen lo dulce por lo amargo y ponen lo amargo por lo dulce, dice el Señor en el libro de Isaías, dice, hay, dice, hay un hay por los que ponen lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce a los que le llaman bueno lo malo y a lo malo le llaman bueno, más si dice que es pastor, más si dice que es un ministro, más si dice que lidera que una iglesia lidera allá, podrá hacerlo, pero si se pasa de la autoridad que Dios le ha dado, se abusa de esa autoridad, pues se va a quedar para el tiempo de la marca de la bestia, se va a quedar, y sabe que, ese gobierno mundial no va a tener misericordia, ese gobierno mundial no va a amar tu religión, no va a honrar al Dios que tú honras, porque aquí dice Daniel, ¿a quién va a honrar? al Dios de las fortalezas, dice, el libro de Daniel, ya voy a dejar de hablar, hermanos, porque ya empezaron a salir mis vecinos, como estaba hablando hoy, entonces, mis hermanos, así estamos hoy en día, el hombre y la mujer no le duele cuando su esposa o su esposa se muere, no les duele hoy en día, eso era antes que las personas lloraban por alguien que se muriera, ¡ay, ya no! Ni bien se ha muerto la persona cuando ya están preguntando, cuando ya están llamando y la cuenta a nombre de quién la tiene y a quién tiene ahí que cuántos carros tiene, que qué tiene allá en El Salvador, que qué tiene allá en Colombia, Perú, México, lo empiezan a investigar, ni se ha muerto la persona cuando ya la están investigando, ¿qué tiene, qué no tiene? El hombre y la mujer, cuando se le toca su bolsillo, cuando se le toca su dinero, por eso sí lloran, por eso sí lloran, cuando se les habla de su bolsillo, cuando se les habla de su dinero y no importa lo que sea, no importa si dicen que es el más santo de esta tierra, pero cuando se les trata de tocar su bolsa, se dice, tocar el dinero, relaciones, matrimonios, se terminan, se acaban por el dinero, pues esta tierra no solamente está sufriendo golpes naturales de la naturaleza, sino también está sufriendo golpes financieros y llegará un golpe financiero del cual no se va a levantar más las finanzas, ¿qué será de aquellos que tienen su confianza puesta en el dinero y no en Dios? ¿qué será de aquellos que dicen que aman a Dios, que tienen a Dios en su corazón, pero es de rabios porque su corazón es don dinero el que manda, es el Dios mamón que tienen allí adentro porque hay personas que no son adúlteros porque se casaron dos, tres veces y yo no sé cuántas veces hay personas que son adúlteros porque coquetean y adulteran con el Dios mamón. Mis hermanos, la palabra de Dios es transparente como el agua y quien no quiera ver esta escritura transparente como el agua pídale al Señor pídale al Señor que abra su comprendimiento su entendimiento no es que yo me estoy poniendo por maestra no, el maestro es el Espíritu de Dios él es el maestro él sí es maestro él sí es profesor él sí es maestro pídale al Señor dígale Señor ayúdame a comprender tu palabra para yo andar en ella para poderte servir y hablarle a los demás entonces mis hermanos ya me salí ya un poquito va a ser otro día que yo pase por aquí mis hermanos que el Señor nos guarde de la gran tribulación que se aproxima a esta tierra porque la gran tribulación no solamente se va a tratar de caos de tsunamis de terremotos de erupciones de aparición de demonios y todo eso que por sí ya algunos están dejándose ver bien claro a todo Daria colores ¿verdad? los famosos sonis UFO como le llaman le ponen diferentes nombres mis hermanos todo eso esas advertencias señales la tierra está gimiendo a Dios gime esta tierra a Dios por todas las cosas atroces que se han hecho que se hacen que se están haciendo y que están planeando por hacer usted y yo no podemos seguir sin comprender y sin entender las cosas tenemos que comprender lo que está sucediendo para el bien de nuestras almas para el bien de nuestro corazón para el bien de nuestra vida para el bien de nuestra vida mis hermanos que si el Señor Jesucristo viniera hoy viniera mañana o viniera de a